bienvenidos un día más a nuestro laboratorio y os traemos algo completamente distinto es un portátil orientado a videojuegos bueno aquí lo podéis ver hp omen la verdad es que no teníamos pensado hacer un unboxing de este producto porque bueno pues normalmente las cajas de los portátiles no son nada llamativas pero qué pasó que cuando abrimos esta caja de cartón que es muy normalita y no muy especialmente bonita nos encontramos con esto es una cosa muy distinta a lo que estamos acostumbrados en los envases para los portátiles esta caja como podéis ver tiene forma de pirámide invertida que bueno ya nos nos anuncia lo que nos vamos a encontrar dentro y es una presentación pues bastante especial para un producto pues muy especial en cuanto a diseño como vais a ver bueno que nos encontramos aquí dentro pues lo primero que nos encontramos es un pequeño manual rápido de instrucciones de cómo configurar las luces los botones y tal y a continuación lo siguiente que tenemos pues es por fin nuestro portátil podemos ver aquí con un diseño pues muy singular lo primero que vemos aquí es toda esta parte mentalizada que además tiene este degradado azul según parece inspirado en los vehículos a motor las motocicletas por ejemplo muy peculiar del mismo modo vemos esta forma de pirámide invertida que al parecer es por motivos de refrigeración de aerodinámica para permitir que el calor salga más fácilmente por debajo del producto la verdad es que el perfil es bastante delgado para lo que suele ser un portátil de estas características nos ha sorprendido bastante del mismo modo toda la parte de arriba tiene así un grabado muy particular con triangulitos el logo está metalizado eso es como decimos un diseño espectacular la verdad y luego la parte de abajo también lo que no vemos también tiene su parte especial esta parte de aquí está construida como si fuese un panal supuestamente según nos ha afirmado hp es esta micro perforada de forma que puede salir el aire y entrar el aire para refrigerar pero no entra el polvo es un diseño pues eso un micro perforado que llaman en forma de panal como si fuese de abeja la verdad muy curioso y que funciona bien como podemos ver pues el portátil disfruta de una pantalla de 15 pulgadas cuenta con altavoces con tecnología bits audio como aquí se aparece también en el logo cuenta con un gran panel táctil para controlar el ratón y la pantalla en sí también es táctil como podemos ver pues podemos usar windows 8 y próximamente windows 10 pues de forma táctil características técnicas que cuenta de este portátil la verdad es que son bastante potentes nos encontramos con un procesador y 7 de cuarta generación 16 gb de ram nada menos una cosa que nos gusta mucho y que yo creo me lo voy a grabar como lema es un ssd 512 gb pon un ssd en tu vida de verdad los ordenadores vuelan no se nota no se nota tanto en juegos pero en aplicaciones la velocidad de carga de windows y demás es muchísimo mejor con un ssd y aquí lleva un ssd de nada menos que 512 gb es un tamaño bastante grande para lo que nos encontramos este tipo de equipos y la parte gráfica la más importante en un ordenador para videojuegos es una gtx 860 una de las gamas más altas que tiene nvidia para portátiles 860 m obviamente y cuenta con 4 gb de gddr dedicados solamente es para juegos la contamos con 16 gb de ram y 4 gb de vídeo como buen portátil para videojuegos el diseño de las luces es algo que es muy importante para los jugones que buscan en este equipo este tipo de equipos pues un diseño diferente y tenemos pues varias zonas de iluminación hp ha incluido una aplicación que se llama omen control en la que podemos gestionar las luces podemos gestionar distintas áreas los altavoces varias formas varias zonas del teclado las teclas w asd para movernos también pueden tener una luz diferente y las teclas programables podemos elegir pues cualquier color que queramos y además los altavoces cuentan con una característica que es que se llama respiración es decir según esté sonando el equipo pues los altavoces pues también parpadean digamos como al ritmo en las teclas programables pues podéis ver aquí que tenemos seis teclas programables sirven para configurar varias macros aquí como podéis ver tenemos también dentro de la aplicación de control de omen pues podemos configurar con distintos botones el de funciones de control mayúsculas y demás que combinaciones de teclas queremos usar o sea de primera seis macros más luego con todas las combinaciones de botones pues más de 30 macros que para tipos juego de olor o de juegos de estrategia world of warcraft demás pues es todo mucho más cómodo pues aquí mucho más accesible que es lo que se espera también en un equipo de estas características características especiales que nos han sorprendido este equipo pues aparte de como decimos el ssd que es algo muy muy importante por ejemplo el chip wifi que lleva es compatible con vida cast y también puede hacer de emisor de wifi a otros equipos decir no llevamos el portátil a un hotel lo conectamos a la red del hotel podemos compartir internet con los móviles y las tabletas y demás y además pues si en casa podemos conectarlo directamente a la televisión si es compatible con mira cast y disfrutar por de películas directamente del ordenador a la televisión potencia pues hombre todo el mundo tiene que entender lo que es un portátil para videojuegos como comprenderán pues una tarjeta gráfica con su grosor con su calor desprendido y tal de sobremesa pues obviamente siempre va a ser superior a un portátil lo que te permite un portátil de estas características es no es poner todos los juegos a ultra sino poder disfrutar de todos los juegos modernos una calidad aceptable y la verdad es que en ese sentido este hp se comporta bastante bien hemos probado juegos modernos juegos de hace un año hace dos años y la verdad no hemos tenido mayores problemas hemos visto un rendimiento bastante aceptable y de hecho hp se atreve a asegurar que su portátil es muy bueno incluyendo directamente un benchmark como podéis ver aquí el unijín que viene instalado de serie simplemente para que según encendamos el ordenador si queremos probar el rendimiento que tiene el equipo pues directamente le damos y lo podemos ver llevando una gtx 860 pues también podemos disfrutar de geforce experience con lo que se supone por ejemplo el sado play para retransmitir nuestras partidas o grabarlas y tal y todas esas tecnologías y de hecho hp lo incluye en su centro de control omen un aspecto importante es la duración de la batería porque claro un equipo para juegos con este consumo de potencia cuánto puede durar bueno pues para juegos unas dos horas jugando de continuo dos horas incluso dos horas y media la verdad que un rendimiento bastante bueno e incluso podemos llegar a extenderlo hasta las cuatro horas cuatro horas y media si es ya un uso para afimática de hecho si necesitamos un ordenador con el que podemos jugar pero además queramos usarlo pues eso para aplicaciones de afimática de multimedia y demás viene muy bien equipado equipado porque tanto el procesador como la memoria ram como insisto por tercera vez el ssd nos da un rendimiento magnífico y luego como extra además es un portátil para videojuegos pero incluso si no nos interesan los videojuegos con este diseño con esta potencia es un ordenador a tener en cuenta omen es la nueva marca de hp para videojuegos supone su reentrada en este mundillo y bueno es su primer producto de estas características que sobre todo sobre todo por encima de cualquier cosa destaca por su diseño es lo que más nos ha llamado la atención y lo que más se ha cuidado del equipo en potencia por supuesto no va nada más servido pero bueno lo que más llama la atención es eso es han creado una nueva marca y han creado una nueva estética que quizá veamos en nuevos productos no sólo en este portátil por ejemplo habíamos visto que va a haber un ratón y algunos otros accesorios pues eso que cuidan el diseño aparte de cuidar las especificaciones precio pues hay dos versiones hay una por alrededor de 1.600 euros y una por alrededor de 2.000 euros la única diferencia es el disco duro la primera tiene 256 gb ssd la segunda 512 gb ssd aquella así que ya depende de lo que requiera cada uno pues puede optar por una opción o por otra nuestra recomendación pues la verdad no es nuestra recomendación la verdad es un equipo muy interesante no desmerece nada de potencia respecto a otros de otras marcas con más renombre en el mundo de los videojuegos y por diseño por especificaciones y por características extra la verdad es que nos ha parecido bastante interesante es una buena entrada de hp en este mundillo y veremos cómo continúa nos vemos en el próximo laboratorio